bueno chicos por aquí estamos en otra aventura por aquí venimos a matar un dragón no? un dragón es tú? para conseguir una manivela para soltar el sillón al barco ok pues vamos a matar a los locos esto cuidado con el fuego madre mía no sé si está vamos 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 chicos para uy no es fuerte es más fuerte es más fuerte que es para ver me arvan todo hasta voy allá la nube ¿Cómo te cobre la cabeza de vampiro? Claro. Mierda, me ha quemado ver. Me cago en la puta, que me diga mi madre. Para que no mate ahí a este... ¡Dámela por aquí! Lo estaba comiendo, le estaba comiendo la cabeza a tu muñeca. ¡Te como, te como! Bueno, pues estamos aquí... ¿Esto qué es? ¡Esto, espérate! Ahora vamos a hacerlo. ¡Oh! ¿Por qué vi? ¡Grandulloso! Y ahora hay que matar al volcán. Hay que matarlo un par más... ¡Oh! ¡Adelante! ¡Ah! 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 Ahí va. Ahí va. No me dais, ¿eh? Yo. ¡Ahora! Ahora. ¿Qué te quedes? Nada, nada, a esto no hay que hacerle nada. Mira. Esto es todo muy rápido. Ponedlo en pauta, ¿podéis ponerlo en pauta? No. Vamos al atraje. No, 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 Manu, déjalo a Kevin. El Kevin tiene poción. Yo no tengo. No tiene. El único que tengo soy yo. Kevin, coge la vida, corre. Allí en la esquina. Vente para acá, Manu. Vente para acá. Vente para acá. Vente para acá. Esto que lo vamos a matar. Me he cortado la cabeza. Qué asco, tío. Creo que tiene gas, eh. Ya está, le he cortado la cabeza. Joder, macho. No, no, no. No tomo Corren, coge la vida Muy bien No tomo ¡Vamos! Esto hay que cargar, ¿no? ¡Transformación! ¡Cáguenme, hermano! ¡Vale! ¡Dios! ¡Cabrones! ¡Cabrones! ¡Curarme! ¡No nunca has matado! ¡Me podí curar! ¡Cabrones! ¡Yo no puedo! ¡Porque no hay tiempo! ¡Vale! ¡Parece esto! ¡Un flan! ¿Esto del dragón? ¡No! ¡No! ¡No puedo, Manu! ¡Curaste a ti! ¡Eso es! ¡Éxito! ¡Aquí! ¡Aquí! ah mira se esta buqueado ahora ha visto uno que nunca ha hecho creer este es el dragón eso hay que conseguirlo para pasar la tercera prueba eso que mierda dragón eeeh y mira y lo otro que es? no vayas aqui que me han pegado un sabon hay que saltarle cuando vaya a escupir fuego saltarle eso para irse para arriba joder tio que lag tiene tio el juego disculpen por el puto lag pero es que hay lag je no 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 ¡Oh, ya! Te voy a enterar este, Emanuel, ¿no? Este lo matamos anteriormente, pero... ...lo han resucitado. Bueno, chicos, os dejamos aquí... ...ya para la siguiente aventura... ...y hasta el próximo vídeo. ¡Chao!